En este video te muestro el resultado final de todo nuestro curso de galletas para emprender. Acá tenemos estas bellezas que puedes hacer y combinar para poder vender y emprender. Gracias por acceder a mi curso y recuerda que estoy a un solo clic. Cualquier duda o consulta escríbeme a mi WhatsApp. Nos vemos en una próxima ocasión.